Me voy de nuevo con Mónica, que la he hecho de menos. Mónica, estás en una librería rodeada de libros, se acerca el Día del Libro el sábado, la semana siguiente la Feria del Libro. Ven a mí que estos días vamos a hablar mucho de libros. Vamos a hablar mucho de libros, así es. Hoy estamos en la librería Picasso porque esta tarde ha venido hasta aquí Rafael Santandré. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lleva toda la tarde firmando ejemplares y mañana va a hacer la presentación de su último libro, Sin Miedo, ¿no? Sí, sí. Sin Miedo es mi último libro y es un manual para combatir el miedo agudo. Porque hay un miedo más o menos normal y un miedo agudo, que son los ataques de ansiedad. Mucha gente tiene ataques de ansiedad. El famoso trastorno obsesivo compulsivo o TOC, la hipocondría. Son miedos agudos, desatados, pero lo importante es que hay una solución. Podemos reprogramar nuestro cerebro, nuestra mente y dejar de tenerlo. Y convertirte en una persona tranquila, sosegada, que disfruta de la vida. O sea que se puede vivir sin miedo. Absolutamente. Es un trabajo. Hay que hacer un trabajo que cuando has caído en la trampa del miedo agudo, de los ataques de pánico, de la hipocondría, te va a costar. Porque es un trabajo de desensibilización. Te tienes que exponer al miedo de una manera sistemática y bien hecha, pero hasta perderle el miedo. Entonces es un trabajo duro, pero todo el mundo que lo ha hecho, cientos de miles de personas, todos dicen que ha valido la pena infinitamente. Es como si hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo. Es como, he comprado un cerebro en el Ikea, me lo han puesto y, ostras, vuelvo a nacer. Entonces se puede hacer, por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy justo, que nos han quitado las mascarillas en interiores. ¿Esto puede provocar o puede generarnos algún trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, sí tienes la tendencia, la posibilidad de tenerlo, sí, sí, sí. De hecho, fíjate que el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, uno de los más conocidos es el temor irracional, los gérmenes. Limpian todo el tiempo, no pueden tocar. Para ellos la pandemia ha sido como una pesadilla hecha realidad. Pero se curan, se curan, ¿no? Y fíjate que se curan a través de la exposición. Fíjate, si cualquiera que nos esté escuchando puede generar ese miedo, lo primero que tiene que hacer es salir, tal y como mandan las autoridades, sin mascarilla. Y tomar ese riesgo racional y deshacer ese miedo irracional. Es decir, una manera muy directa de vencer los miedos es enfrentarlos, por supuesto, pero lo tienes que hacer de una manera sistemática, es decir, todos los días si puedes, de manera intensa y con aceptación, aceptando todo lo que estás sintiendo. Y con esos pasos la gente tiene que estar muy segura que se vencen todos los miedos. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de que se vencen todos los miedos y volviendo un poco a este libro, a Sin Miedo. ¿Es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a leer sobre ti? Bueno, tuyo. Sí, 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 porque fíjate que yo he publicado, aquí están por aquí, cinco libros y los cuatro primeros son manuales de crecimiento personal generales, ¿no? Pues cómo afrontar los cambios, no tener complejos. Y, pero, este último libro es especial, porque es un libro más técnico quizás, porque va sobre los miedos agudos, ¿no? Lo que te decía, los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría. Entonces es un libro un poco especial, porque así como los otros están destinados a todo el mundo, porque todos podemos mejorar nuestra relación con nuestras emociones, este último es más si has caído en la trampa del miedo agudo. Aunque también te puede servir para no caer, es decir, como prevención, ¿no? ¿Por qué has decidido escribir sobre esto? Mira, es que es un libro que se lo debía a la gente, ¿no? Porque yo llevo muchísimos años, como 20 años, tratando estos problemas, los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría. Y se lo debía porque muchísima gente no sabe que esto tiene solución. Mira, desde que ha salido este libro a la venta, he recibido infinidad de cartas, de mensajes. Esta tarde mismo ha venido una persona diciéndome esto mismo que te voy a decir. Rafael, yo no sabía que tenía un problema que tiene un nombre que se llama TOC y que se cura. Entonces, me ha cambiado la vida. Es que ni siquiera sabía que esto lo tenía más gente y que se podía curar. Por eso es tan importante darlo a conocer, que es como vosotros que habléis de estos temas, porque muchísima gente tiene este problema y no sabe que hay una solución. Entonces, es muy importante hacerlo llegar. Es algo más común de lo que podemos creer. Absolutamente. Fíjate, mira, ataques de pánico, el trastorno de ataques de pánico, en la actualidad, lo tiene una de cada diez personas. Entonces, es muchísimo. Una de cada diez. Ha subido muchísimo este problema. El trastorno obsesivo compulsivo, un 5% de la población. Fíjate, 5%. 5 de cada 100 personas. Es muchísimo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son problemas que a veces no hablamos porque no piensan que estamos locos, que estamos fatal, pero es un problema muy, muy, muy generalizado. ¿Cómo podemos saber que estamos padeciendo algo de esto? Mira, yo creo que si tú te das cuenta que tú tienes unos miedos irracionales que la gente de tu alrededor no tiene, trátatelo, porque no te mereces eso, no tienes que pasar por eso. Tú tienes que ser como el resto de las personas y llevar una vida en pacífica, tranquila, ¿no? Yo creo que eso puede ser una guía. Si tu pareja, tus padres, tus hermanos no tienen esos miedos que tú tienes, tú no tienes por qué tenerlo. Tú te mereces eso. Pues muchísimas gracias, Rafael. Igualmente. Bueno, Alfredo, pues si os habéis quedado con ganas de más, mañana a las 7, como decía al principio, es la presentación de este libro, así que podéis acercaros hasta aquí. Vamos, yo tengo ya el libro porque yo soy hipocondriaco y lo paso fatal con estas cosas de las enfermedades y tal. O sea que me viene muy bien leer el libro, así que lo haré. Gracias a Rafael de nuestra parte. Mónica, vuelvo contigo para despedir el programa, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.